Imagínate, si yo gara una carne picada y le pone tantito de que sale de los perros, le mixteo ahí, y lo voy a comer, así le está pasando. Lees la Biblia, la única vez que lees la Biblia es cuando vas a la iglesia, oh, me siento espiritual, hablando lenguas aquí, brincando, tirando tu peluca para afuera porque ya sientes el Espíritu Santo, estás avaliando, pero el lunes y el viernes te están mirando las novelas. En el puro chisme, puro hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres dejando a la mujer por otra. En esas son las palabras negativas que están metiendo en tu corazón. Entonces tú te preguntas, ¿por qué estás teniendo ese pensamiento? Para contestar, es tu propia culpa, hermanos. Cuando tú te dejas meter cosas sucias en tu espíritu, eso es porque estás entrando pensamientos que te descontrolan. Entonces tú mismo te dejas engañar. Siendo cristianos, nosotros somos obligados a hacer algo. ¿En qué vamos a hacer? Vamos a leer Romanos 12, versículo 1 y versículo 2. Para enseñarte cómo andar en la victoria sobre esos pensamientos. Día tras día, uno necesita leer la Biblia, estar en la presencia de Dios, porque si no le te da la comida espiritual, ¿cómo vas a tener suficiente fuerza para vencer el diablo? Porque la Biblia dice, necesitamos poner la arma de Dios sobre nosotros. La arma es la palabra, la espada de Dios. Para muchos cristianos te dejan a vencer del diablo, porque más tienen tiempo. Yo trabajo 12 horas. A mí no importa, hermano. O nosotros no somos obligados a dar tu espíritu comida espiritual, las cosas de Dios. Pero si estás dando tu amistad con tus amigos, amistad con tu familia, amistad con la televisión, programas que son sucias, esa es la razón que te dejas fallar a Dios. No es que no tienes suficiente poder para vencer al diablo, es que no tienes suficiente fuerza para vencer la tentación. Porque la Biblia dice, escúchame, Dios no te va a dejar meterte en tentación que no puedes vencer. Entonces, la razón que te deja vencer, porque uno está bien flojo, no le gusta meterse, estudiar, hablar con Dios. Yo primeramente, cada día yo me meto en la Biblia, estudiar, hablar con Dios. Porque yo sé, si no me doy mi comida espiritual, yo no voy a tener suficientes fuerzas para seguir para adelante. So, ese es el modo que examinar. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy dando mucho tiempo con mi trabajo, con mi familia? En nada de tiempo, la única vez que leo la Biblia o comunico con Dios es cuando voy a la iglesia. Por lunes a viernes, estar con el chamuco en la televisión. Vamos a decir que no mires cosas sucias. Estás mirando soccer, está mirando otras veces que no es sucias. Pero todo tu tiempo es con todo más. Pero nunca das tiempo al Dios en el Espíritu Santo. Entonces, esa es la razón que te dejas vencer. Ya siendo cristiano, si tú eras controlado una vez con droga, con vicios de homicidio, el diablo siempre va a tratar de venir. Mete la cabeza y ver qué estás haciendo. Y si tu casa está vacía, entonces va a traer siete demonios para atrás con él. Esa es la razón. Necesitas tener tu casa limpia, llena con la palabra de Dios. Ok. Ya hallaron Romanos. Vamos a leer Romanos 12. Romanos 12. Gracias a Dios. Vamos a seguir esa plática porque en el 30 minutos no es suficiente, hermanos. Porque yo sé que hay mucha gente. Hermano, yo estoy cansado mucho predicando. Y se dice que es pecado eso. Pues enseñame cómo vivir en la victoria. O yo te estaba enseñando cómo andar en la victoria. Cómo vencer esa tentación. Cómo le cites, hermano, cuando el diablo, el chamuco te viene, el diablo mentiroso viene a poner tentación. Primero, primeramente yo comencé a meterme en la Biblia. Comencé a cortar la televisión, programas que ahora que tienen ese día son sucios. Cosas, pensamientos sucios entran en el corazón. Dios me enseñó. Uno necesita dejar de seguir como antes pensando. Ok. Romanos 12, versículo 1 en 12. Ok. Dice. Hermanos míos, por la gracia de Dios, que presentes tu cuerpo como sacrificio vivo. Y no estás confirmado a ese mundo. Pero vas a estar cambiado por entrando en la Biblia, metiendo la palabra de Dios, para que conoces la voluntad de Dios. Leyte. Leyte la escritura. Romanos 12, versículo 1 en 2. Presentar tu mente. Ya tu espíritu está nuevo. Ya pensa como las cosas de Dios. Para cuando uno permite los pensamientos del diablo, entrar, en dejar entrar tu corazón, lógico, te vas a sentir mal, porque el espíritu de Dios no le gusta pecado. Entonces, es lógico que uno cristiano, entre la, deja permitir cosas que entran en tu mente, y le estás pensando, te vas a sentir mal, porque el Espíritu Santo te está diseñando que eso es mal. Entonces, te arrepientes. Pero si ya estás cansado, que esos pensamientos siguen, 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 siguen. Entonces, necesitamos meter en la Biblia, en poner la escritura en tu espíritu, en tu alma, para que la alma, el espíritu, puedan trabajar juntos, a contra la manifestación de la carne. Recuerde, antes que aceptaste su Cristo, tu espíritu estaba muerto, estaba separado. Ahora son nuevas criaturas, ahora tienes la vida de Dios, ahora necesitas controlar la alma, la alma es el pensamiento, emociones de los humanos, necesitas comenzar a leer la Biblia día tras día, meterte en la presencia de Dios con Él, para que puedas crecer espiritualmente, para que puedas andar en la victoria, tu espíritu en alma, trabajando juntos con la palabra de Dios, para que puedas vencer la tentación de la carne. No más la tentación de la carne, la tentación de los pensamientos que el diablo manda, o la tentación que tus amigos tratan de presentarte a ti. ¿Ves? El peor enemigo no es el diablo, el enemigo es tu propio. Si estás flojo, perdón, si sale la palabra mal, no te gusta meterte en la Biblia, porque siempre buscas protestos, porque estás ocupado, estás trabajando, no le importa. Siempre ese es tiempo para comer por tu cuerpo físico, ¿verdad? A mí me gusta comer, ya miras cómo me gusta la tortilla, frijoles, la fajita, ese fallo de comer, que me va a desmayar, claro, perder libros, gracias a Dios, Dios me está ayudando en eso. Pero la cosa es, siempre esa fuerza de tratar de comer, porque, ¿qué pasa si no das tu cuerpo comida? No vas a tener suficiente fuerza. Es la misma concepto. Y si no das tiempo por tu espíritu para que pueda andar en la victoria, tú mismo te dejas vencer del diablo. En la siguiente semana vamos a seguir la plática, porque es bien importante, porque hay muchos cristianos que se están dejando vencer de la tentación, y no saben cómo andar en la victoria, porque ya Dios quebró el poder del diablo sobre tu vida, con la ayuda de Jesucristo en la espalda de la palabra de Dios. La siguiente semana vamos a hablar de la espalda de Dios, ¿ok? Oren para mí, hermanos Miguel Fernández. En el que quieren ser parte de ese ministerio, pueden mandar cualquier dinero que quieren ayudar a nosotros, ofrenda, para ayudarlos a seguir predicando, para que podamos salir más días. En Dios les va a bendecir, hermanos. Y si quieren oración, nosotros vamos a orar por usted, en el nombre de Jesucristo, gracias a Dios, en diles a otra gente que escucha el programa. Pero es importante, pídele a Jesucristo, entra en tu corazón. Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú eres Dios, yo te pido que entre en mi corazón, perdóname todos mis pecados, lléname del Espíritu Santo, Dios. Y ahorita si estás enfermo, pone tus manos arriba de la televisión, en el nombre de Jesucristo, recibí la sanidad, que ya está hecha una cruz. En el nombre de Jesucristo, reprendemos todo demonio, reprendemos toda brujería, reprendemos toda enfermedad. En el nombre, en el nombre de Jesucristo, bendice a la gente que me están escuchando, Señor, en el nombre de Jesucristo. Y por favor, hermanos, siguen orando por nosotros, para que podamos seguir para adelante, siguiendo predicando, y si quieren ser parte de ese ministerio, pueden escribirme, en el nombre de Jesucristo, si puedes mandar algo, para ayudarlos, con la ayuda de Dios, todos posibles, por ellos que creen, en el nombre de Jesucristo. Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. Are you in the process of losing your home? We can stop your foreclosures at MFM Services. Call 281-685-0542. Attorney on staff with 16 years experience. Call for an appointment, 281-685-0542. jujoo. Gracias por ver el video.